Bien, seguimos en el centro cívico. Esta es la plaza de las Américas, la segunda plaza. Ya se ve la avenida principal, el fondo, el poder ejecutivo. Aquí está el poder legislativo. O sea, todos los poderes se concentran en dos cuadras, más o menos de una distancia de 200 metros de punta a punta. Y este es el poder legislativo, el otro es el poder judicial. Este es el poder legislativo. Ahora vamos a ingresar. Ahí está coronado también por una avenida, que vamos a ver que tiene unos 6 metros aproximadamente. Uno de los accesos laterales, que arranca allá, finaliza allá, son más o menos unos 200 metros. Y ahí está la estación Cenicienta, y toda la parte de la edificación del entorno. Vamos ahora a entrar al palacio legislativo, que es este.